Mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¡Qué día de Champions! Tremenda canaleta querida. ¡Qué día de Champions hemos tenido! Vamos a hablar de los resultados, vamos a hablar de los partidos de la goleada del Barça, del partido increíble que perdió el Milan, increíble que le ganó el Leverkusen de la victoria del Arsenal ante el PSG. Vamos a repasar los resultados. El Bres le ganó al Salzburg 4-0, fue la gran sorpresa. El Esparta de Praga y el Stuttgart 1-1. El Stuttgart hizo todo para poder ganarlo y al final de cuentas se lleva el empate. Y después, el Dortmund le metió 7 al Celtic, 7-1. Tremendo lo de este Dortmund. El Inter le metió 4 al Estrella Roja, 4-0. PSB y Sporting terminaron empatando 1-1. Y el Manchester City le ganó al Eslogan para Tislavia, 4-0. Repaso rápido de resultados antes de meternos en los tres partidos de los cuales voy a hablar más, porque son los tres partidos que estuve viendo en vivo y en directo y vamos a ir con el análisis. Primero, vamos a hablar del Leverkusen 1-0, después vamos a hablar del Barcelona, después vamos a hablar del Arsenal y del Paris Saint-Germain. Es increíble que el Milan haya perdido este partido. Es increíble. Es una locura, es polémico. Hay un par de jugadas polémicas, una en el primer tiempo y otra sobre el final del partido. Ha tenido suerte el Leverkusen sobre el final. Aunque también habrá que decir que antes de ese final dramático, con el Milan generando un montón de situaciones de gol, antes de eso, el Leverkusen generó y fue superior y dominó el partido. Y cuando llegó el gol al minuto 6 del segundo tiempo, hasta el minuto 10 habrá dominado el Leverkusen, pero a partir de ahí cambió el juego. Es increíble como a veces los equipos necesitan un gol para reaccionar. Porque la primera hora, los primeros 55 minutos de partido, todo el primer tiempo y los primeros 10 del segundo, fueron todos del Leverkusen. El Milan, sin Morata como titular, arranca con Reinders y con Loftus-Chic en la mitad de cancha al lado de Fofaná. El equipo tiene a también a Braham arriba que está bastante solo. No es un equipo de presión alta. Es un equipo que retrocede, que defiende muy cerca de su arco. Y en eso, se siente tremendamente cómodo el Leverkusen. Gana la pelota rápido, no lo deja desahogar al Milan, no lo deja cruzar la mitad de cancha, lo ahoga en su propio campo, le genera situaciones. De hecho, iban pasando, iban pasando, iban pasando situaciones. Y uno decía, pero a ver, ¿cómo esto sigue estando 0 a 0? ¿Cómo esto? ¿Qué mal que está el Milan? ¿Cómo no puede competir siquiera el Milan a este nivel? ¿Cómo el Leverkusen y su buen juego lo está pasando por arriba? No es que haya tenido mil situaciones claras, pero sí ha tenido básicamente 10 remates a uno en el primer tiempo. Estaba buscando eso. Un dominio total por parte del Leverkusen, que tenía a un Bonifaz con mucha movilidad, a Birce apareciendo entre líneas con Adli, Grimaldo y Frimpón como siempre por banda andando en la profundidad. Es decir, era un dominio total y absoluto por parte del Leverkusen, que merecía cerrar esa primera etapa con una ventaja y que no la consigue. Y que no la consigue, pero que además es llamativo lo del Milan en ese primer tiempo, porque en ningún momento puede combatir, en ningún momento puede pelear, en ningún momento se puede meter en el partido, en ningún momento parece que encuentra el nivel de intensidad, de garra, de fútbol, como para poder sacar adelante el partido. Cada cosa que intentaba el Milan sucumbía porque la presión, porque el Leverkusen le quitaba rápido la pelota, porque se la movía con velocidad, era mucho mejor. En ese de ser mucho mejor del Leverkusen y de tener muchas situaciones a comparación de alguna aproximación del Milan, hay una jugada sobre el final del primer tiempo donde el Milan pide penal. En una posible falta sobre Tami y Abraham, yo coincido con el árbitro. Si bien abajo entre las piernas hay un contacto entre los dos, no me parece que haya sido falta, no me parece que haya sido provocado por el defensor, creo que es propio de dos jugadores que van peleando la pelota y que Abraham también ayuda a que se genere ese contacto y creo que el árbitro decide bien. Y no me vengan con que si decís que hay contacto entonces hay penal, porque no, el contacto no significa falta, el contacto no significa penal. A mí me pareció que esa no fue penal. En el segundo tiempo, cuando arranca y viene el gol a los 5 o 6 minutos, gol de Bonifaz en una jugada, una triangulación perfecta por derecha, jugando tercer hombre, tocando para la diagonal de Grimaldo que saca el centro atrás, el remate le termina quedando a Bonifaz, todo el mundo habilitado. Una jugada preciosa del Leverkusen, propio de un equipo que habíamos hecho en vivo, yo les decía, hay una virtud que tiene Leverkusen y es esa capacidad de triangular y de aparecer entre líneas y de ganar espacio entre líneas como para poder generar situaciones de gol. Eso fue el Leverkusen del primer tiempo, eso fue el Leverkusen del gol. Diagonales, entre líneas, ir a buscar los espacios, generar los espacios con esos movimientos, el Milan no alcanzaba a retroceder, no alcanzaba a tapar esos espacios y 1-0. Y yo creo que en ese momento más de un hincha del Milan debe haber pensado lo peor. Yo creo que en ese momento el Milan no había dado señal de vida alguna, había sido dominado de principio a fin, había sido afortunado de terminar 0-0 el primer tiempo y creo que con el 1-0 a los 6 minutos del segundo tiempo, creo que muchos habrán pensado, bueno, ¿y ahora cómo aguantar esto? Porque la sensación era que el Leverkusen había sido tan superior y que el Milan había estado tan lejos de poder encontrar el partido que era difícil imaginar en ese momento que el Milan realmente pudiera meterse en el partido. Y no solamente que el Milan reaccionó, no solamente que se metió en el partido, sino que lo dominó, que lo llevó a otro nivel de intensidad, que lo pasó por arriba el Leverkusen, que el Leverkusen incluso de contra ha tenido alguna chance también. Por eso yo en algún momento tuiteí, esto no puede terminar 1-0 nunca, es una locura de ida y vuelta. Frimpong tuvo una que define mano a mano apenas afuera. Es decir, ha tenido un par de situaciones el Leverkusen propio de un Milan totalmente jugado a campo rival y generando muchas situaciones de gol. De esos partidos donde uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué el Milan tuvo que esperar a estar perdiendo 1-0? ¿Por qué no pudo competir así antes? ¿Por qué no pudo jugar este nivel de intensidad, este nivel de vértigo, este nivel de fuerza que están mostrando en el segundo tiempo y fue totalmente dominado por 50 minutos? Vaya uno a saber el por qué. El cambio de Morata también le dio otra dinámica. Morata llevó el partido a otro nivel para el Milan y no fue titular Morata hoy porque venía con algunas molestias físicas y ya había dicho Fonseca en el día de ayer que seguramente no iba a ser titular, pero lo necesitó y lo metió en media hora y Morata le respondió. Morata cambió la dinámica del equipo de mitad de cancha para adelante, Morata dio otro vértigo, encaró solo, generó situaciones, se llevó marca, generó faltas en el área rival. El Milan generó una gran, gran cantidad de situaciones de gol como para empatar el partido. Es verdad que en alguna contra le pudieron haber marcado el segundo, pero fueron mucho más claras, la del Milan, para el 1-1 que aquellos buenos avances de contragolpe que metía el Leverkusen. De hecho, lo del Leverkusen era llamativo, como no podía, un equipo que había dominado, que había tocado con tanta solvencia y con tanta fortaleza en el primer tiempo. ¿Cómo no podía aguantar una posesión? Y el Milan lo pasó por arriba y los volantes presionaban y los delanteros presionaban la salida y Teo Hernández ganaba cada vez que iba hacia adelante. Esa última media hora, repito, con un par de situaciones de contragolpe para el Leverkusen, pero es un milagro que el Milan no haya logrado empatar el partido. Ha pegado tiro en los palos, ha tenido a Radecki tapando dos o tres, ha fallado en muchas situaciones claras, ha tenido remates claros rebotados en defensores, ha probado de todo, ha probado por arriba, ha probado por abajo. El Milan, la verdad que deja esa sensación de haber competido muy bien después del 1-0 en contra, de haber reaccionado muy bien, de haber merecido, haber acorralado a su rival, pero también te genera la pregunta ¿y por qué no lo hiciste antes, Milan? Esa es la pregunta, ¿por qué no lo hiciste antes si tenías todo ese escenario a favor? Dicho todo esto, dicho todo esto, a mí me parece que en la penúltima, última jugada del partido hay penal sobre Loftus-Chick. A ver, que no lo chequen, porque puede ser que el contacto esté milimétrico, el pie del defensor está sobre la línea y habría que analizar milimétricamente si el pie que recibe el golpe de Bonifaz, de Loftus-Chick está sobre la línea o un milímetro afuera, pero mínimamente merece ser chequeado. A mí me parece que la falta es clarísima, está en la puerta del área, recibe de espalda, recibe del defensor hincapié, es de hincapié, recibe el golpe de atrás de hincapié. A mí esa jugada me parece penal del Milan y me parece rarísimo que no haya, por lo menos el árbitro, ido a chequear la repetición para ver esta cuestión de milímetros de si estaba adentro o afuera. A mí me parece que ante este escenario estaba mucho más adentro que afuera y me parece que era penal y me parece que ahí se les gafó el partido del Milan. Después tuvo otra Reinders en la última jugada del partido de cabeza que no lo pudo cabecear bien, pero bueno, se queda el Milan con malas sensaciones porque al final de cuentas ha perdido los primeros dos partidos y le viene el Real Madrid. Yo le digo al hincha del Milan que si bien hoy tendría que haber sumado antes, el calendario le ha quedado de mala forma, pero no la Champions. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Milan tampoco se esperaba clasificar entre los ocho primeros. Me parece a mí. Yo no lo esperaba el Milan entre los ocho primeros. El campeonato, el calendario no le salió mal. Lo que sí le salió mal es el orden de los partidos. Entonces el Milan tiene que ser inteligente como para entender el contexto del orden de los partidos. Es decir, perdió con el Liverpool en casa. El Liverpool es más equipo que el Milan. Hoy pudo haber empatado. Hoy se tenía que haber llevado al menos un punto. Se debe quedar con la bronca de no haberse quedado con un punto. Ahora, recibe a Brujas, ahí tiene que sumar sí o sí de tres y después va a jugar contra el Real Madrid. Pero después los últimos cuatro partidos son partidos que el Milan debería ganar. Visita a Slava Bratislavia, recibe a la Estrella Roja, recibe al Girona, ese partido le puede competir el Girona pero el Milan tiene que ser más y visita al Dinamo. Entonces, ahí es donde el Milan tiene que buscar la clasificación en el grupo que va a los playoffs. Repito, hoy, de un partido que asustaba porque si el Milan había sido superado como fue superado por el Liverpool en el primer partido pese a ir ganando 1-0 y lo terminó perdiendo y lo terminó perdiendo bien ante un equipo que fue muy superior y hoy sucumbía siendo superado ante el Leverkusen y era preocupante. Hubiera sido mucho más preocupante ver al Milan competir en Europa de esa manera. Pero cuando vemos la reacción del Milan en los últimos 30 minutos la cantidad de situaciones que generó cómo tuvo personalidad para pasar por arriba al Leverkusen me parece que al menos le deja esas buenas sensaciones al hincha de saber que el equipo sí ha revivido con Fonseca sí ha revivido con esta idea y sí está compitiendo un poco mejor. Dicho esto hay 55 minutos 60 de dominio por parte del Leverkusen y una media hora final arrolladora por parte del Milan asumiendo riesgos en un par de contras pero no deja de ser repito sensación de amargura para el hincha del Milan sensación de alivio para el Leverkusen que muestra que con su fútbol puede competir hasta cierto nivel pero hay un punto donde todavía le está faltando para ser más solvente en este tipo de partidos. Así queda esa victoria del Leverkusen ante el Milan. Ha ganado el Barcelona 5-0 ante John Boyce. Así como les digo no se preocupen por la derrota ante el Mónaco se entiende a partir de que se quedó con uno menos por la expulsión de Eric García al minuto 10. No se preocupen por la derrota ante los Asuna porque si bien la Liga no te permite perder muchos puntos porque es una pelea muy pareja muy apretada la realidad es que estaba muy condicionado el Barcelona por la cantidad de chicos que tuvo que poner en aquel partido pensando en el partido de hoy entonces mi mensaje fue no se vuelvan locos que no es la realidad del Barcelona sino que es el presente del Barcelona que no es lo mismo que la realidad del Barcelona. También les digo tampoco se crean que este 5 a 0 es que el Barcelona está en un nivel para volar y para llevarse por arriba a la Champions ha enfrentado un equipo muy pobre bastante malo y el Barça ha jugado muy bien el fútbol pero el rival así como como los otros contextos ayudaban a que el Barcelona no se preocupara o no se deprimera hoy tampoco da para la euforia pero son de esos partidos donde está supuesto a jugar bien está supuesto a ser mejor que el rival y está supuesto a no tener inconvenientes cuando logras todo eso y metes 5 goles ya no solamente que es ganancia sino que reafirma el proyecto la idea el camino si a eso le sumas que le das minutos a Ansu Fati que regresó de Jong y que sumó minutos también es decir si a eso le sumas todos estos escenarios ha sido un día extremadamente positivo para el Barcelona Iñaki Peña Koundeku Barcín Hugo Martínez Valdé Casado Pedri La Minyamal Rafinha Ferran Torres y Lewandowski lo que hizo hoy con este tridente por detrás de Lewandowski es meterlos a los dos Rafinha y Ferran Torres cerrados por el medio entonces tenía un triángulo con Lewandowski que salía muchas veces y generaba el espacio para que fuera Rafinha para que fuera Ferran la banda izquierda era para Valdé eso tener un lateral como Valdé le permite eso de permanentemente correr al carrilero de esa banda que juegue por dentro y genere superioridades por dentro porque la banda te la juega Valdé La Minyamal pegada a la banda derecha Koundé es ya se los he dicho varias veces mucho más profundo y mucho más ofensivo con Hansi Flick de lo que era con Xavi los goles Lewandowski metió dos el primero con una asistencia de Rafinha Rafinha metió el suyo Íñigo Martínez ha metido el suyo de cabeza ha ganado con mucha comodidad el Barça 5 a 0 el último gol fue en contra en la parte final que hay que destacar del Barça primero esta idea de poner a Ferran por el medio con Rafinha si bien me parece que no es la idea que prefiere Flick y que prefiere un Dani Olmo o un Pedri ahí y no un Rafinha creo que Rafinha le prueba que lo ponga donde lo ponga le está funcionando bien básicamente lo pone en el carril interior por izquierda cuando arranca de extremo o en el carril interior por derecha cuando arranca de media punta como arrancó hoy pero en ese juego de tres cuartos de cancha por el medio cerca de Lewandowski Rafinha pesa en el juego del Barcelona y pesa bien así como a Rafinha lo puedes poner en cualquier lugar que te funciona Ferran también lo puedes poner en cualquier lugar y no te funciona en casi ninguno no es que hayas jugado un partido particularmente malo pero era un partido muy accesible como para que aquellos que necesitaran sumar buenas actuaciones hoy brillaran y se le pasó el partido a Ferran sin absolutamente nada Lewandowski mete dos goles y sale temprano en el partido brillante todo es muy bonito pero el que la sigue rompiendo es la Minyamal acá el que marca diferencias permanentemente es la Minyamal acá el que hay que llevarle la pelota que te resuelve con gambeta con pase con tiro al arco es la Minyamal ya les he dicho una y otra y mil veces no está inflado no es humo no es marketing es un verdadero crack el chico juega realmente muy bien al fútbol a ver no me empiecen a preguntar ahora si es el mejor del mundo si es el segundo tiene 17 años va a cometer errores le va a agarrar un momento de bajón en algún momento propio de un jugador que está creciendo pero el chico la rompe la rompe y hoy ha jugado otra vez en un nivel superlativo porque después al Barcelona le pasan muchas cosas ahí adentro que si Lewandowski que si Rafinha que si la llegada de Pedri desde la segunda línea Casado ha jugado un partido fenomenal porque empujaba la presión siempre hacia adelante y cuando tenés esos volantes que van todo el tiempo hacia adelante y te ahogan la salida del rival más allá de que el rival tuviera pocos recursos pero hay que hablar bien de ese partido de Casado yendo hacia el frente permanentemente para ahogar esa salida pero todo termina en que la Minyamal es el factor diferencial más allá de que después termine la jugada por dentro con tres pasos en algún momento la Minyamal tuvo que ver con la jugada y ha jugado en eso un nivel superlativo después son bastante extraños arriesgados los cambios de Hans y Flea con el partido 4 a 0 y creo que le dan no sé si un susto en función del partido pero sí del funcionamiento cuando lo mete Ansufati y lo saca Pedri Ansufati lo deja jugando casi como un segundo con tensión estaba más suelto más adelantado pero Casado era la única contención que le quedaba la línea de cuatro Casado después había todos delanteros en el Barcelona y ahí se le descontroló un poquito al Barça el partido porque Ansufati trató de moverse trató de pedirla trató de entrar activo como para mostrarse después se fue diluyendo con los minutos se dio cuenta rápido eso fue al minuto 64 10 minutos después lo mete a Frenkie de Jong lo mete a Pau Víctor pero el ingreso de Frenkie de Jong por la Minyamal recupera el doble contención Casado y Frenkie de Jong marcan ahí la mitad de cancha entonces ya Ansufati juega más suelto hacia adelante no brilla Ansufati tampoco hay que pedírselo vamos a ser pacientes para ver con qué Ansufati nos encontramos le vino bien esta media hora de estar en la cancha arrancó moviéndose mucho y pidiéndole algún contacto después se perdió un poco en el partido es muy bueno que regrese Frenkie de Jong no vale la pena ningún análisis el partido estaba resuelto y entró a disputar algunos minutos para empezar a ganar ritmo pero el Barcelona necesita a todos y necesita principalmente de volantes porque en algún momento de la temporada cuando los tenga a todos le van a sobrar pero hoy les están faltando y hoy los necesita como agua entonces tener a Frenkie de Jong de vuelta es una gran 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 novedad para el Barcelona el balance final ha jugado un partido muy bueno el Barcelona ha tenido una victoria merecida es una goleada que da confianza y que genera este buen ambiente Rafinha la rompe Lewandowski juega en gran nivel el desequilibrio siempre es la min chamal Casado está creciendo a un nivel con una velocidad es impresionante lo de este Barcelona te pone a Cubarsic crece como uno de los mejores centrales te pone a Casado primero al lado de Bernal que también era muy bueno Bernal lo tiene que sacar porque se lesiona obviamente y Casado empieza a crecer y a crecer y a crecer todo eso atrás de la min chamal que tiene 17 años y que está volando los chicos del Barça los chicos del Barça pero repito y cierro el Barça con esto así como les dije no se vuelvan locos no se preocupen con la derrota ante el Mónaco no se vuelvan locos no es preocupante la derrota ante los Asuna tampoco es que este Barcelona por ganarle 5 a 0 y un boys es ahora un equipo que wow es un buen equipo que está en construcción que está en desarrollo que está recuperando jugadores que va a recuperar más jugadores y que hay que seguir con la atención para ver cuánto crece y cómo crece sin embargo victorias como la de hoy ayudan el Arsenal le ha ganado al Paris Saint Germain 2 a 0 me parece que ha sido una victoria merecida de un primer tiempo que fue con dominios alternos de uno y otro una mitad de cancha muy joven para el Paris Saint Germain Zaire Emery Joao Neves y Vitinia en frente juega Declan Rice al lado de Thomas Partey con Bartini Elizaka regresando por las puntas Havertz de interior por derecha y Trozar ha sido el centro delantero Calafiore juega por izquierda y Timber por derecha Salibay y Magallanes y Gabriel son los centrales el partido era alternando esos primeros minutos pero con un arsenal mucho más cómodo con la pelota y sintiéndose protagonista un centro de Trozar Havertz que anticipa a otra mala salida de Donnarumma y el partido 1 a 0 eso era el minuto 20 10 minutos después viene ese tiro libre de Saka que aparentemente no la tocó nadie yo pensé que la había tocado a Thomas Partey pero no la tocó a nadie y cruza todo el área se termina colando por el segundo paro en una pelota en una pelota parada 2 a 0 y ahí destrozó a un Paris Saint Germain que sin Dembélé sin Ramos sin Asensio que estuvo en el banco de suplentes y que ni siquiera sumó minutos y que me parece que demuestra que estaba más lesionado de lo que nos habían hecho creer con su regreso a la convocatoria salió lesionado el otro día ante el Girona hoy hubiera sido un jugador útil y no le pudo dar minutos el partido en el segundo tiempo parecía que podía ser un trámite para el Arsenal porque estaba ganando 2 a 0 porque no tenía peso específico arriba el Paris Saint Germain como para poder competirle entonces el Arsenal muy en su juego de posesión de manejar los tiempos del partido estaba realmente cómodo cuando entraron Colombo Ani y Fabián Ruiz al minuto 64 cambió el partido y ahí vino el gran momento del Paris Saint Germain donde se pudo meter en el partido donde pudo soñar que a lo mejor competía y que a lo mejor si metía uno la cancha se inclinaba a su favor Fabián Ruiz tiene un tiro en el palo se viene un momento bastante largo de posesión en campo rival y de buena aparición del Paris Saint Germain cerca de David Raja que ha tenido un par de atajadas buenas pero se diluyó eso le duró un rato y después ya recuperó un poco el control faltando 10 minutos el Arsenal faltando 5 volvió a apretar el Paris Saint Germain pero ahí ya la sensación era que se había hecho tarde hay diferencias primero y principal de calidad de jugadores segundo habíamos hablado en la previa en ataque le falta mucho a este Paris Saint Germain le falta jerarquía porque le falta Dembélé castigado por el técnico vaya uno a saber lo que hizo le falta Gonzalo Ramos y no apostó por Colombo Asensio no está no quisieron ir por otro delantero o no pudieron ir por otro delantero en el mercado entonces creo que está más trabajado el Arsenal todavía que el Paris Saint Germain el hecho de estar expuesto ya por varios años a una liga superior con este mismo técnico que lo lleva a competir al nivel del Manchester City es un empujón para el Arsenal que el Paris Saint Germain no tiene ni va a tener en su liga y que además esa superioridad ha finalmente el Arsenal logrado plasmarla en general en el campo de juego Arsenal fue mejor Arsenal mereció ganar el partido Arsenal por momentos dio sensación de el Arsenal de Premier League con control dominando el partido sintiéndose en autoridad y manejando el juego en campo rival también es verdad que después en el segundo tiempo cuando entró Fabián Ruiz y cuando le dio ese susto y ese tiro en el palo y esos 15-20 minutos donde el Paris Saint Germain dominó a lo mejor podría haber generado un escenario distinto digo si entraba esa de Fabián Ruiz o si alguna de esas que tuvo en esos 15 minutos se metía obviamente se iba a inclinar la cancha porque la épica pasaba para el lado del Paris Saint Germain sin embargo no metió las que pudo meter el Arsenal ha tenido alguna más como para estirar la diferencia y el Arsenal ganó confianza cuando vio que empezó a recuperar la pelota y superó ese susto que le dio el Paris Saint Germain dicho esto me parece que cada uno en su lugar el Arsenal es más equipo todavía que el Paris Saint Germain el Arsenal no logra ser tan solvente ni estar tan cómodo en Premier como están en Champions como están en la Premier gana 2 a 0 ante el Paris Saint Germain pero hubo momentos donde el partido se le complica y repito si le entraba y una pelota temblaba entonces yo creo que hay un proceso de seguir aprendiendo y creciendo de Arsenal para lograr ser en Champions lo que es en la Premier que todavía le cuesta y le cuesta horror hemos hablado mucho de eso el baile que se comió en el segundo tiempo en Bérgamo contra el Atalanta hoy juega contra el Paris Saint Germain en su casa un partido más cómodo más parecido al Arsenal digo más parecido a su entorno no solamente por ser local sino por el tipo de partido por el tipo de juego es completamente distinto ir a jugar a Bérgamo Italia con otro tipo de público otra gente otro tipo de cancha y a eso es donde yo creo que todavía le falta al Arsenal pero hoy ha ganado muy bien ha ganado cómodo ha ganado 2 a 0 y ha terminado sin sufrir y cuando juegas contra el Paris Saint Germain sea lo que sea este momento de Paris Saint Germain y lo tiene Luis Enrique que para mí es un gran entrenador y que va a sacar lo mejor de este grupo de jugadores que tiene terminar sin sufrir es un gran mérito por parte del Arsenal esto es lo que ha dejado la jornada de la Champions lo más importante y lo que he podido ver de Champions me parece que todavía es medio temprano para ver la tabla de posiciones sin embargo hay algo de lo cual se ha hablado mucho y me parece que está erróneo a ver voy a dar mi opinión se habla mucho de las goleadas que hemos visto en estos primeros dos primeras dos jornadas o jornada y media de Champions porque faltan los partidos de mañana nueve goles del Bayern de Múnich en la primera hoy siete del Dortmund cuatro del Manchester City es decir hubo goles y goleadas cinco del Barcelona por todos lados yo creo que es y he escuchado muchos decir que esta cantidad de goles es porque esta Champions al tener más equipos se debilita mucho entonces veremos mucho de esta goleada yo creo que no es así y lo voy a explicar y voy a explicar por qué me parece que se están dando estas goleadas primero la Champions tiene cuatro equipos más de los que tenía antes y de esos cuatro equipos hay dos que son el Dortmund y el Atalanta es decir clasificaron el Dortmund y el Atalanta por ser quintos en su liga el año pasado y porque entre los cupos extras que se dan en la Champions dos van para las ligas que tienen mejor coeficiente en ese año en todas las competencias europeas lo ganó Italia lo ganó Alemania se lo dieron al Atalanta que terminó quinto se lo dieron al Dortmund que terminó quinto si no el Dortmund que jugó la final no hubiera clasificado para jugar Champions en esta temporada entonces a lo mejor hay dos equipos más malos si quieren de los que había el año pasado pero no justifica que se generen este tipo de goleadas ¿saben lo que justifica que se generen este tipo de goleadas? que con este sistema de campeonato con tabla de posiciones para todo el mundo con puntos y donde el factor de desempate es la diferencia de gol nunca te alcanzan los goles entonces siempre tenés que ir por más porque nunca sabes si un gol te va a dejar octavo y evitar una fase de eliminación directa o noveno y pasar a luchar en una zona de sufrimiento porque un partido y de vuelta no sabes cómo termina nunca sabes si un gol más te deja decimo quinto y definís en casa ese partido y de vuelta o decimo séptimo y tenés que jugar de visitante ese partido y de vuelta o si te deja veinticuatro vigésimo cuarto y podés jugar dos partidos más de Champions con posibilidad de meterte en octavo de final porque de vuelta es un escenario completamente distinto o terminaste vigésimo quinto y ya no tenés Europa League entonces lo saben todos a eso y ante cualquier escenario ganando goleando lo que en otro momento de la Champions hubiera sido regulemos bajemos el ritmo el partido ya está ganado vamos a cuidarnos que hay mucha carga de partidos en vez hoy es vamos 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 para adelante y a meter más goles porque a cualquier equipo incluso a los que pelean arriba meter más goles les puede significar una diferencia importante por eso creo yo no digo que a todo el mundo le tiene que gustar este nuevo sistema a mí sí me gusta y ya lo he explicado varias veces pero no me parece que las goleadas que estamos viendo tengan que ver precisamente porque el sistema incorpora peores equipos creo que estamos viendo estas goleadas porque el sistema premia aquel que mete más goles con una posición mejor en la tabla algo que antes no necesitaban y ahora sí porque les repito el análisis inicial de los cuatro equipos extras que hay dos son el Atalanta y el Dortmund y el Dortmund está metiendo gol está primero tiene más nueve está volando al final de cuentas no le ha cambiado no ha cambiado mucho en ese aspecto entonces no creo que tenga que ver con eso y sí con un sistema que incentiva a que se metan goles a que se vaya por más que estás ganando 4-0 seguir yendo por más estás 5-0 anda por más porque siempre te puede hacer falta un gol para definir una posición en la tabla eso es mi opinión con respecto a lo que he escuchado muchos lados acerca de este nuevo formato el tener más equipos debilita la competencia no creo que sea así lo acabo de explicar enorme jornada de Champions les mando un saludo muy grande los quiero gracias canaleta gracias por estar ahí se me hizo eterno este vídeo si alguien llegó hasta acá y merezco que se suscriba al canal por lo menos y además que me lo diga porque llegar hasta acá casi minuto 28 de partido si no me aguanto yo de lo que estoy hablando ¿qué me van a aguantar ustedes? gracias a ustedes